Y se produce, se produce con calidad, te digo, o sea, Zapotillo tiene esas bondades, los diferentes tipos de suelo, la climatología, factores, hacen que la producción sea de calidad, pero sin embargo ahora debemos buscar esas cadenas de comercialización a los centros, centros grandes de copio de comercialización y abasto que le permita al agricultor estar en contacto directamente con ese mercado y tenga un precio favorable que le permita recuperar esa inversión y lógicamente un margen de ganancia. Ese es el verdadero concepto de lo que es un agricultor, se debe mirárselo como un empresario, así como se lo ve en Europa, en los Países Bajos que generan trabajo, pero ya hay una forma ya tecnificada y a eso también apuntamos dentro de una de las acciones, a que el agricultor también reciba ese apoyo y seamos corresponsables también, de contribuir también al fisco, esto es lógicamente, pero se nos debe crear las condiciones, yo digo, insumos a bajo costo, la tecnificación, asegurar la cadena de producción. Entonces yo creo que cuando ya estemos organizados, mira, y otra situación es de que veamos al agricultor que no solamente debe abastecer el mercado de la provincia, ya veamos una visión de exportación, mira, que en el vecino país del Perú están organizados y ellos exportan por toneladas, hablemos de mango, hablemos de papaya, o le dan un valor agregado, entonces eso, esa situación, hace falta ese valor agregado y yo pienso que el actual gobernador, el ingeniero Mario Manzi, no él conoce esta realidad y estamos muy convencidos y seguros, hermano, de que se va a tomar en cuenta a este sector, a los grupos que se quieran unir, ha llamado al encuentro, porque yo creo que a Ecuador lo sacamos todos, no un cierto número minúsculo, es más, hermano.